¿Alguna vez te has preguntado cómo una idea puede transformar una industria entera? Hoy te contaremos la historia de Mike Cesario y cómo su experiencia en un festival de rock plantó la semilla para crear un imperio valorado en más de 500 millones de dólares. Corría el año 2008 y Mike Cesario asistió a un festival de música rock llamado World Tour, patrocinado por Vans y conocido por reunir a los mejores grupos de punk y rock del mundo. Mike se dio cuenta que las bebidas energéticas como Monster eran patrocinadores del evento, invirtiendo sumas millonarias para que los integrantes de estas bandas consumieran las bebidas frente al público. Sin embargo, al hablar con algunos músicos, descubrió que muchos de ellos no querían beber Monster y pedían latas llenas de agua en lugar de la bebida energética. Este festival dejó una marca profunda en Mike. Se preguntaba cómo era posible que las marcas menos saludables dominaran los patrocinios y fueran las más creativas y radicales en su publicidad. Aunque estas preguntas quedaron en su mente, Mike continuó con su carrera como director creativo, trabajando para empresas como Netflix, Bainer Media y Street League. En 2019, la idea empezó a crecer y Mike decidió que era hora de hacer algo al respecto. Su idea era simple pero revolucionaria, enlatar agua y crear un marketing radical alrededor del producto. Comenzó investigando el mercado del agua y se dio cuenta de que la mayoría de las empresas embotellaban agua en plástico, del cual solo se recicla el 3%. En contraste, las latas de aluminio se reciclan en un 70%. Con esto en mente, decidió que su marca no solo sería divertida y radical, sino también un vehículo para combatir el exceso de plástico. Así nació Liquidet, una marca de agua con un propósito ambiental y un marketing sorprendente. Para probar su idea, gastó lo mínimo posible. Creó un anuncio por 1.500 dólares y lanzó una campaña en Facebook con un presupuesto de 2.000 dólares. En cuatro meses, el video tenía 4 millones de visitas y la página de Facebook había superado a competidores gigantes como Aquafina. Con estos números, pudo levantar una ronda de financiación y comenzar la producción en mayor escala. Liquidet se enfrentó al desafío de entrar en puntos de venta locales, ya que los supermercados inicialmente rechazaban la idea por considerarla demasiado extrovertida. Sin embargo, los clubes y bares dieron una oportunidad a la marca, y pronto Whole Foods también los aceptó. La velocidad con la que las latas se vendían en Whole Foods les abrió puertas en otros supermercados. La marca continuó empujando los límites del marketing con campañas memorables y virales. Liquidet se convirtió rápidamente en un fenómeno en redes sociales y ahora se encuentra en más de 29.000 ubicaciones en Estados Unidos. La facturación de Liquidet creció de 3 millones en 2019 a 45 millones en 2021 y su última ronda de inversión los valoró en 525 millones de dólares. La clave de su éxito radica en identificar un problema real, gastar lo mínimo en pruebas de concepto y crear un negocio alineado con las fortalezas personales de Mike. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima.